Por su enorme potencial y su velocidad de crecimiento, el mercado chino se ha convertido en uno de los objetivos clave para cualquier destino turístico. Por este motivo y con la idea de reforzar el posicionamiento del destino Andalucía en el mercado chino, el Gobierno de Andalucía, encabezado por su consejero de Turismo y Comercio Rafael Rodríguez, está llevando a cabo estos días una visita institucional a este país asiático. Tenemos un patrimonio, tenemos una riqueza, tenemos un folclore, tenemos una cultura, tenemos una gastronomía, tenemos un nombre y un reconocimiento ya en el mercado chino, todavía por crecer, todavía por extender, pero partimos ya de que Andalucía no es un desconocido para una parte importante del mercado chino y eso es un elemento que nos da fortaleza y sobre esa fortaleza es sobre la que queremos trabajar en el futuro. En este sentido Rafael Rodríguez ha querido destacar también la necesidad de colaborar para fortalecer la comercialización y promoción en China y ganar así más cuota de mercado. Nadie mejor que los representantes de los operadores turísticos chinos que van a estar esta noche en este encuentro, nadie mejor que ellos para conocer las posibilidades de Andalucía como destino turístico para el mercado chino, nadie mejor que ellos para conocer sobre qué elementos tenemos que pivotar nuestra promoción para hacerlo más atractivo todavía y nadie mejor que ellos para ser aliados de Andalucía y de sus posibilidades turísticas en este inmenso mercado que es el mercado chino. De esta forma Andalucía, por sus características propias de amplia y variada oferta turística, su multitud de segmentos, productos, destinos y atractivos, es capaz de satisfacer cualquier necesidad del turista chino. China está en pleno crecimiento turístico emisora, el turismo hacia el extranjero ha crecido con un promedio de un 20% en los últimos 20 años. El año pasado ha sido de cerca de 18, este año va a superar los 16%. Entonces, la cifra total de los que han salido, han salido de la frontera, el año pasado ha sido de 98 millones. Esta visita institucional a China ha sido organizada aprovechando la celebración de la Feria Internacional de Turismo de Shanghái, en la que está prevista la realización de contactos con operadores, intermediarios y empresas turísticas.